La creatividad y el ingenio son rasgos predominantes en los venezolanos para solucionar problemas y enfrentar con optimismo las adversidades. Vanesco quiso ponerle un rostro a estas personas, por lo que promovió en 2014 el concurso de fotografía móvil Gente que Emprende, a través de su cuenta de Instagram. Ocho meses después, mostramos con orgullo a los ganadores de los tres primeros lugares. Básicamente la historia detrás de esa fotografía, aparte del amor a los animales, es sencillamente esa dedicación que tiene este doctor hacia atender a los animales sin importar su condición o trastorno o enfermedad que tengan. Bueno, me parece una buena iniciativa porque nos permite usar el teléfono como herramienta que tenemos todos a la mano para dejar un registro de lo que uno se va consiguiendo en la calle. De esas personas que hacen historia y que están en secreto en cada rincón y nadie las conoce. Me siento muy feliz y agradecido por haber ganado el tercer lugar del concurso Gente que Emprende, con una fotografía de una señora que lleva más de 30 años vendiendo besitos de coco en Margarita. Y es el vivo ejemplo del hashtag Gente que Emprende. Nos complace premiar y publicar las mejores fotos porque todo este esfuerzo desembocará en el primer libro de fotografía móvil editado en el país.